Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta El Noticiero 90 Minutos Desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga si cree que Cali está preparado para recibir esta ola invernal, esta segunda ola invernal del año. Use la etiqueta Opinion 90 porque su opinión nos importa. Ahora los dejo con Estefany Perlaza y Ángela Zapalá con los titulares del día. Bienvenidos. Volvieron las esperadas lluvias a Cali, pero también las emergencias. Cuatro horas de lluvias colapsaron tapas de alcantarillas y caños. Producieron la caída de árboles y redes eléctricas. Rompe tu silencio. Segunda entrega del especial 90 Minutos sobre la tragedia del abuso físico contra las mujeres. Testimonios de mujeres que con su denuncia evitaron hacer parte de las dramáticas estadísticas. Caleños comenzarán a pagar desde octubre una sobretasa para salvar a Electric Caribe. En 90 Minutos les contamos quiénes tendrán que meterse la mano al bolsillo. Y no pueden ir al colegio. Viven eludiendo los peligros de la calle y tampoco tienen dónde dormir. Este es el drama que padecen decenas de niños venezolanos que llegaron a Cali. En especial 90 Minutos. Y en deportes la final del fútbol profesional femenino comienza a palpitarse. El primer duelo de las Rojas del Valle y de Antioquia será en el Pascual Guerrero. 90 Minutos. El noticiero regional más visto en Colombia.